Ahí está el silbatazo de Elif Fernanda Galán y de esta forma arrancará ya el partido, bueno, ya dieron el silbatazo pero no movieron el balón, ahora sí se pone en movimiento esa pelota y tenemos el partido gracias a toda la gente, bienvenidos a esta transmisión, esta es la casa del equipo de Tigres Femenil y aquí está arrancando el partido, el equipo de la Franja tomando el balón con Alexandra Bodines metiéndose por este lado derecho, intentan llevarla hacia la punta, esa pelota que está escapando, no alcanza Greta Espinosa a quedarse con el balón pero hay un toque del esférico que es del conjunto de Puebla, salud a toda la gente, allí en Puebla por supuesto, a toda la gente en el bello estado de Nuevo León y bienvenidos y manifiestense a través del hashtag Ellas en TUDN, primer disparo tranquilo para Ofe Solís, allí está la Veracruzana quedándose sin ningún problema con ese balón, vamos a saludar en la cancha a nuestro compañero Vladimir García a quien le damos la bienvenida en esta transmisión para que nos dé sus primeras impresiones, Vladimir, ¿cómo estás? Bienvenido, muy buenas tardes, noches. ¿Cómo están? Buenas noches para todos, abrazo a toda la gente, gracias por seguirnos en la transmisión, si alguien apuntaba un detalle de Marifere Elizondo, fíjate que no tenía participación desde la jornada 15 del torneo anterior, este es su primer partido en el Guardianes 2021 y justamente como titular, a ver si logra aprovechar la oportunidad, se viene un juego interesante para ambas escuadras. Ahí está María Sánchez, una flamante incorporación en esta temporada del servicio de Villarreal, le queda a Katy, aquí le remata, cántela conmigo. Gol, gol de Tigres y le cayó a Katy, no se la pierde, la va midiendo, le mete la pierna derecha, contrapié de la arquera, la pelota al fondo, besa la red y el uno por cero apenas al minuto y medio, Tigres ya está ganando el partido aquí en el volcán, uno a cero el marcador. Y este es un gol por la salud, con este gol apoyamos con 20 mastografías a mujeres de escasos recursos, gracias a GNP Seguros, Fundación Televisa y TUDEN. Anacati había que aguantar para el equipo de Puebla, pero hay un descuido en la marca, dejan sola a la mejor rematadora que tiene este equipo y van a recoger ese balón al fondo. Sí, sigue creciendo su historia dentro de este equipo felino, es su tercera anotación apenas dentro del torneo. A mí sí me interesa ver la postura futbolística que muestra el equipo felino, porque los goles se le van a ir presentando digamos por la dimensión del rival, pero qué importante va a ser ver cómo generan esas jugadas de gol. Exactamente y las modificaciones que hicieron también para este partido, ahora se anima el equipo poblano y esta jugada que es buena y la llevan hasta el fondo y puede meter el servicio. Allá va Godínez, dos que la marcan, protege la pelota, se intenta dar la vuelta, toca en retroceso, busca la ayuda para ver si alguien puede jalar del gatillo, pero ya se perdió el peligro. Ahí está la dama de hierro robando la pelota y tocando hacia la punta izquierda, el sprint tratando de evitar que salga ese balón, el servicio a zona peligrosa. María Sánchez, el remate de Katy y el balón que se va por encima. Gracias a la gente que se empieza a comunicar, a Ernesto Acecas, gracias y nos mandó una foto de algo que está cenando en este momento. ¿Qué es Raymond? ¿Qué es? Son tacos de algo, no sé. Mira, saludos, cuidado con esta, Katy Killer estaba cerca, sale Brisa Rangel, la explodora de Pumas que alcanza a resolver y después la defensiva que rompe esa pelota y la pone lejos de zona de riesgo. Dios vive, reporte lucha, saludos a la gente de Balón Rosa, Alejandro Peralta, a Paco Cerón. Fuerte abrazo a todos, síganse reportando, Mario Olivares, por supuesto. Nos pregunta si terminará como goleadora del torneo Katy Killer. A ver, pues con Alison González se debe estar aventando un muy buen duelo. Y también habrá que ver lo que presente Pumas este campeonato porque sabemos que tiene posibilidades. Al momento Aileen Arianna Avilés es la líder de goleo, cuatro tantos, es de Monterrey. Pero sí, sin lugar a dudas lo de Katy Martínez puede llamar mucho la atención y ser una de las candidatas naturales. En este momento Palafox, allá en los Estados Unidos, cuando viene el servicio a la mide la guardameta. Y aquí está Brisa Rangel, 30 años para esta, nací de la Ciudad de México, dos Olimpiadas Nacionales, licenciada en Diseño y Comunicación Visual en la Facultad de Artes y Diseño de la UNAM. Hay nada más para... Mira, un pequeño dato de la arquera del equipo del Puebla. ¿Y lo complemento? Sí, señor. Está llegando a 80 partidos disputados, justamente Brisa, en la Liga MX Femenil, de los cuales 26 han sido con Pumas y 53 con este Puebla Femenil, 80 partidos de Brisa. Estamos en todo... Aquí es trabajo en equipo y si usted que nos está escuchando tiene algún dato que quiera compartir... Que no lo eche. Por favor, porque entre todos es más fácil y entre todos hacemos una mejor transmisión. Claro, saludos a Tigre de Allende que se comunica con nosotros, dice bienvenida a Monterrey, muchas gracias. Y también nos menciona y nos pregunta, Vladi, si nos puede ayudar después de esta. Intentando empatar el equipo de Puebla, pero el servicio fue templadito. Insistencia con Godine, se quiere meter por esta zona del pasillo y una falta. Indicada por la silbante, Lee Fernanda Galán, balón para el Puebla. Joss Pibes nos pregunta que... Bueno, primero manda saludos a la familia Sara Teparra y nos pregunta qué fechas se perderían las convocadas como Katy Martínez, Estefany Mayor, Blanca Sierra o María Sánchez. Y aquí, Vladi, es interesante porque en realidad van a ser más microciclos los que se estén presentando con la selección de situaciones de preparación de cara a un mundial porque no va a poder existir ni el Mundial Sub-20 ni el Mundial Sub-17 por la cuestión de la pandemia. Si quieres, Vladi, después de esta nos la platicas. Esta es la liga BBVA MX Femenil, 1 a 0 el marcador. El equipo de Tigres Femenil, pero atención porque viene el Puebla tratando de empatar y con la promesa de ponerse balón en una zona peligrosísima. Atacan 5, viene el servicio templado. El remate que no llega, queda ahí, contrarremate, cántela conmigo. Un gol del Puebla. Jorge Javier Zavala desde Guatemala, se comunica con nosotros. Saludos hasta Guatemala y también a Fanáticos Tigres Oficial. ¿De dónde dejamos a Tamedamus? Le tocó en la tarde. Le tocó en la tarde. El Toluca contra Querétaro, que por cierto ganó Toluca de último minuto. Exactamente, en un partido vibrante. Le queda a Cati y el cabezazo, pero antes ya había, por indicación de fuera de lugar. Es realmente sorprendente, de verdad se los digo, la respuesta que hay de la gente en el fútbol femenil. La gente de inmediato se comunica, se manifiesta, se hace sentir y nosotros lo agradecemos. Allá viene Bianca, se lanzó hacia el frente, la lateral del equipo de Tigres Femenil. La pueden tocar para Azul y Mercado, que recibe y de inmediato está organizando el juego del otro lado. Pero el pase es corto, Cázares que la tiene, la autora del gol y podrían salir por este lado derecho. Pero el toque, buscando a Diana Anguiano, parecía largo. Recupera y toca hacia el frente, se mueve Godínez. Y también alcanza a recuperar ahí Mariana Ramos, la sonorense. Balón que queda en la mitad de la cancha, la gana quien, busca a Fer Elizondo. Cati le estaba mandando la pelota, pero se equivocó y ahora se nota con mayor presencia la defensiva del equipo de Puebla. Y una falta en el círculo de la cancha y será a favor del cuadro visitante. Va Azul y con derecha, con zurda, será entonces María Sánchez. Una de las dos le va a dar a ese balón. Se va el intento de remate Greta Espinosa para aprovechar su estatura 1.70. Ahí pensando bien qué van a hacer, la comunicación, se tapan la boca para que nadie sepa lo que están planeando. 12 jugadoras en la barrera, el toque ahí, no fue el mejor, lanzan el servicio. A segundo poste el remate y creo que le pegó con la espalda Greta. Llegó Greta Espinosa, no hace el mejor remate, le pega. No estoy seguro si con la espalda, de cualquier manera, había un fuera de lugar Anacati, pero vuelve a llegar el equipo de Tigres y a ver si efectivamente había fuera de lugar. Había fuera de lugar, intenta la jugada, se ve que estaba prefabricada y al final no logra mucho el equipo de Tigres en una jugada que creo pudo haber sido para más. Sí, y como bien lo dijiste en tu relato, Ramón, cuando juegan corto en esta jugada prefabricada, como bien lo mencionabas Anacati, creo que el toque es un poco fuerte, es decir, un poco más atrás de lo que debería de ser, por eso tiene que redireccionar el centro. Le ponemos palomita a el casi fresa que no se había manifestado, cuidado, la pierden y allá viene el equipo poblano y podría ser el segundo para el equipo visitante, recorte, toque hacia atrás, disparo de larga distancia y en el fondo, Felia Solís se está quedando con la pelota en un despiste de la defensa y acaba resolviendo la veracruzana, pero ya tuvimos error en defensa poblana y ahora vino el error en la defensa del equipo de Tigres. Sí, y ahí vemos cómo Ofe Solís, si regresáramos un poco más de la jugada, entrega de manera muy comprometida la pelota y a raíz de eso Puebla intentó nuevamente hacer peligro en la meta de los Tigres. Oye, Andrés, y los equipos se van nutriendo de este tipo de situaciones, no van tomando confianza, se dan cuenta que pueden responderle a pesar de que llegaron como víctimas aquí al volcán. Es que justo eso es, muchos pensaban, en lo personal, también cometí ese error que iba a ser un partido completamente inclinado hacia Tigres, donde iba a golear, donde iba a ser un primer tiempo donde Tigres iba a irse en el marcador 2 o 3 a 0, pero Puebla la verdad ha demostrado orden y justamente eso, vas agarrando confianza en jugadas como esta y Puebla sigue acercándose a la portería de Tigres. A ver si aquí puede venir algo distinto, cierra, dos jugadoras que están intentando frenar su espacio por ahí, Ivonne Najar mete la pierna, viene la ayuda de Mariam Castro, entre dos no se la pueden quitar, después se las ingenia con una buena pared y después la pelota ahí en la punta va por ella, Dulce Martínez, el balón seguirá siendo para el cuadro de Tigres. Pero así en un abrir y cerrar de ojos se nos fueron ya 32 minutos, Kathy Kieler recibe, le apresionan 3, lanzan el servicio muy alto, Brisa se queda, el remate de cabeza, pero Brisa Rangel solamente vigila y al final la pelota está escapando y dice la silbante, tenemos córner, punta izquierda, será para Tigres. Ahí Zully Mercado acomoda el micrófono de ambiente, le pega de esta forma, es una jugada que ya tenían pensada en el pizarrón, se la vuelve a dejar a Zully lanzando el servicio, Kathy Kieler que no remata, viene Greta Espinosa, tampoco hace contacto, el balón que se va del otro lado pero tenemos otro tiro de esquina. Allá vendrá este servicio cerradísimo, Brisa que se queda ahí, el balón que queda rebotado y hay un empujón, hay una falta dentro del área y será para el equipo de Puebla. Después de este tiro de esquina, bellísima la toma con el balón, que en ese momento es golpeado y que viaja cerrado y alcanza a pegar ahí en el metal, fue tan cerrado que alcanzó a tocar ahí en el metal y entre la guardameta y las jugadoras, no sé qué pasó pero el Puebla se las ingenia para que ese balón esté lejos de zona de riesgo, platícanos Vladimir. No, si siempre está la constante y la pregunta de siempre cuando un equipo enfrenta ya sea a Tigres o a Rayadas, qué opinan de las regias, qué opinan de las que prácticamente se han repartido los títulos de Liga, Tigres las más campeonas con tres títulos en esta Liga MX y decía Anguiano, estamos entre comillas trabajando y yo creo que no solamente se refería al Puebla, sino el resto del grueso de equipos de Liga MX, pues para parar a las regias, o sea, y tiene mucha razón, esta inversión que ha hecho el equipo de Tigres o el equipo de Rayados, el fútbol regiomontano en el fútbol femenil, me parece que está muy lejos y por encima de la media de inversión de los demás equipos del fútbol mexicano femenil, entonces mucho acierto en su declaración, o sea, se tiene que trabajar en conjunto para parar a los equipos regiomontanos. Yocoyama, Cortés, Martínez, Miramontes, pues una cantidad importante de futbolistas, Nancy Antonio, Gómez Junco, Murillo, Solís y García. La verdad es que los planteles de Rayados y Tigres sí están un escalón arriba del resto, es decir, por eso los convierte automáticamente en favoritas, y no solamente por el plantel, el nivel de plantel, sino ya han trabajado tiempo juntas, se entienden a la perfección. Entiendo que va por ahí. Y lo que decían de los estudios, que también si no lo quieren comentar con el hashtag de ellas juegan, nos decía, por ejemplo, Tame, que Atzimba Casas decidió quedarse en las bravas de Juárez porque le ofrecieron poder estudiar ahí la maestría y continuar con sus estudios. Entonces, es una parte de la negociación que también existe. Aquí está Dayana Cázares metiendo el servicio, queda corto el golpe de cabeza y se las ingenia Tigres para apagar el intento de incendio que estaba provocando el equipo de Puebla. ¿Dónde anda Katy Martínez? Resolviendo muy bien con el muslo, tocando hacia el centro. Y después Zuli que le esconde y vámonos hacia la punta izquierda y el balón que es con buena profundidad. De allá viene Tigres y la tiene María Sánchez, levanta la vista y la estrella ahí. En la humanidad de Dulce Martínez que aguantó la ex Lobos Boab. Aguantó a pie firme pero después dijo, denme un momentito porque le sacaron el aire. Y que venga la ayuda de Espinosa, pero cuidado porque la riesga la está perdiendo. Y después ahí hasta con Taconcito intentaba salir el equipo de Puebla. Rápido la vuelve a tomar el cuadro universitario. Zuli, larga para Sierra, pega el sprint y la vuelve a ganar. La presión de Castro, el toque rápido. Elizondo ahora, pero la vuelven a perder. Y repito, pareciera que hubiera más jugadoras del conjunto poblano y están apostando a esto. Al detrazo largo, a la única jugadora que se queda ahí en punta y que espera que venga. Ahí Cázares para tratar de ayudar porque estaba rodeada de puras tigres. Y así como no queriendo, llegamos al minuto 45 con 30. Y en un momento más escucharemos el silbatazo final. Indicándonos que la primera mitad es historia. Andrés Bac está listo ya para llevarles la crónica del segundo tiempo. Y ver si el equipo de tigres logra resolver este crucigrama. Y si Puebla se puede llevar algo de puntos. A cazasilbatazo de Lee Fernanda Galán. Indicando que el primer tiempo es historia. Uno por uno el marcador. Con el gol de Cázares por Puebla. Con el gol de Cathy Killer para tigres. Y este partido que se encuentra hasta el momento en igualdad. Lee Fernanda Galán dice que arranca ya. El segundo tiempo, los segundos 45 minutos. Tigres mueve la pelota y rápidamente abre hacia la banda de la izquierda. Vladi, ¿hubo cambios o no? Sí, sin novedades mi estimado Andrés. Al menos en este arranque del segundo tiempo. Perfecto. Hacia adelante intenta Cázares con la individual. Mete cuerpo y velocidad. Y atención que viene Puebla. Cázares espera uno adentro del área. Cázares va a mandar el centro elevado. Pero muy cerrado Nakate acaba en las manos de Ofe Solí. Elizondo de nuevo con Villarreal. Centro adentro del área de las inmediaciones. También buscaban a Katy Martínez. El balón que va dividido recupera Elizondo de buena forma. Y atención que viene Estefany Mayor. Y esta puede ser de Tigres. Le metieron muy bien el cuerpo. Excelente el trabajo de Cázares. Quitándole ahí estabilidad y robándole después la pelota. Esférico sigue siendo de Tigres. Dina Mercado tocando hacia la izquierda. Ahora María Sánchez intenta respetar la pasada. Greta Espinosa en el contra dos. No puede. Revienta de nuevo Puebla. El balón que va dividido. Sigue recuperando Ferral. Ahora Tigres con el balón. Traba y pierde. Y ahora Puebla con la posesión de la pelota. Un poco impreciso. Ambos equipos en el inicio de este segundo tiempo. Los técnicos Vladimir que está en el límite de su área. Justamente ahí marcada por el cuarto asistente. Muy bien el balón. El equipo de Tigres. Elizondo tocando para Mercado de primera. Estefany Mayor. Katy ahora otra vez. Estefany acaba rechazando bien la defensa. Katy va a pelear y va a ganar. Falta y tiro libre para el equipo de Tigres. Y Anacati esta puede ser de peligro. Rangel que ya acomodó la barrera. Tres nada más piden ella. Ojo. Liliana Mercado a pegarle. Tigres quiere el segundo del partido. O María Sánchez también puede ser de zurda. Ya se agregó una más a la barrera. Son cuatro. Le piden a la jueza central que la barrera se mueva. Va a venir Sánchez. No sé si fue una estrategia de distracción del equipo de Tigres. Al final Anacati Sánchez la mandó a la tribuna. Mercado darle toda la vuelta a la banda de la derecha. Natalia Villarreal la hace la pasada en esa zona. Sierra va a mandar el centro. Sierra es buena la pelota. A segundo polo. En dos tiempos se queda con el balón Rangel. Con seguridad Ramón en esa pelota que de repente hemos podido ver algunos errores. Y aquí están los mensajes de la gente. Ahorita los leemos y ahorita te escucho Ramón porque viene Puebla. Ataca tres, defienden dos. Excelente lo de Cáceres pero mejor la intervención defensiva de Greta Espinosa. Saludos hasta Panamá en Reynosa también. Ahí está Manny Moreno. Saludos a la U Femenil. Borra oficial de Tigres Femenil. Vamos Tigres. Ahí está Diablo 1021. Adrián hay un montón de números. Desde Mochitlán, Guerrero. No nos perdemos los juegos de Tigres y de toda la liga femenil. Carlos Suárez. Y esos números, los que nos escriben. Es un número de teléfono. Sí, sí, sí. Pero es imposible leerlos. Entonces es un montón. Que Tigres cierre muy fuerte los partidos y tienen razón. Vamos a ver si se da y vamos a ver si Puebla las deja en este juego. De acuerdo. Saludos para Antonio. Acá. Sí, te escucho. Te escucho, Blady. No, nada más dos pesitos de saludo también para mí porque me está suendo y son el teléfono. Para la dinastía Tigre, para Osvaldo Cavazos, para toda la gente de Estados Unidos que nos está viendo también. Un gran saludo para ellos. Oye, Ana Cati, ahorita en un tiempecito, creo que ya le entendí al aficionado. Me están aquí también mandando mensajes a lo que se refería en cuanto a los goles históricos de Cati Martínez. Después de esta les platico. Perfecto. Ahorita no cuentas porque viene Cati entre dos. El balón que va dividido pide falta. Penalti. Penalti sobre Estefany Mayor. Entró al área. Intentó hacerle individual. Levantar la pelota y meterse entre dos. Acaba recibiendo la infracción. El y Fernanda Galán. Estaba cerca de la jugada. Acá está la repetición. Llega Estefany Mayor. Toca la pelota. Y esta está brava. Yo creo que no, ¿eh? Claro que no. Y te digo algo, Vladi. Tú no tienes monitor. Ahora que la vemos acá, estoy contigo, ¿eh? O sea, sí es aparatosa la caída de Estefany Mayor. Pero creo que es quien la busca, ¿no? Sí. Yo no sé. Está brava. Yo también creo que no era penal. Para mí también es brava, ¿eh? Es una jugada durísima. Ahora estaba bien ubicada la silbante. La marcó. Y bueno, pues ahora puede cambiar el partido. Viene Katy Martínez a cobrar. Correcto. En esto que es la Liga BBVA MX Femenil. Katy Martínez ejecutar. Ya se enseña la juez central. Leí Fernanda Galán para que nadie se meta en área. Cuando Katy esté cobrando. Ojo. Katy contra Rangel. Katy le pegó. ¡Palo! Lo quiso colocar Katy Martínez. Lo había adivinado bien Brisa Rangel. La pelota se estrella en el palo en la Katy. Cerca estuvo el segundo. Sorprendentemente la falla, ¿no? Katy Martínez que sabemos también sabe cobrar desde los 11 pasos los penales. Evidentemente una falla que a mí por lo menos me sorprende mucho. La leyenda siempre seguirá, ¿no? Por supuesto de Katy Martínez. Pero es quizás justo a la causa de Puebla que desde mi perspectiva pues no debió de haber sido sancionado con ese penal. De acuerdo el balón que acaba peleando María Sánchez. Pero la juez central y Fernanda Galán acaba marcando saque de meta. Aquí está la repetición. Katy al palo. Sí, le pega con parte interna. Arriba busca poner la pelota a lo más alejada de la guardameta Brisa Rangel. Pero en esta ocasión pues sí se la pierde. Es una falla de la gran goleadora del equipo de Tigres. Antes de contártelo vamos con cambios de Puebla, mi querido Vaca. Se va 11, entra 12, se va la 8, entra 6. Estamos hablando por supuesto de Emily González, la que entra al terreno de juego. La que abandona la cancha es Mariana Ramos. Y el otro cambio entra con el número 8, Teresa Warbis. Y sale con el número 6, Gloria Narvaez. Son los dos cambios en esta ventana que hace Jorge Gómez para el equipo visitante. Y te decía rápidamente, mi estimado Vaca, Katy Martínez tiene 79 goles en 105 juegos disputados con la playera de Tigres. Para los exquisitos de los números y de las estadísticas y los que le llevan el conteo de goles a todos los jugadores de la institución. Walter Gaitán tiene 80. Sí, está un gol de igualar a Walter Gaitán en cuanto al número de goles vestidos con la playera de los Tigres. Le sigue Boy con 104 y pues André Pierguiña con 144. Entonces estábamos bien, ¿no? En que era de toda la institución, no solamente él. Sí, sí. Pues ahí va Katy Martínez, falta acá, Clarita. Podría ser hasta de tarjeta amarilla si me apuran. La juez central no va a sacar tarjeta de amonestación. Acaba justamente haciendo la falta moral en esa zona. Katy pelea con todo, había ganado. Y ahí está la patada clara sobre Katy Martínez. Habrá terreno libre que podría ser de peligro. Se va Marifere Elizondo. Es todo para el número 5 de Tigres. Entra Natalia Gómez Junco con la playera número 21. Perfecto, Natalia Gómez Junco entonces al terreno de juego. Está Mercado perfilado de derecha. Y de zurda María Sánchez. El último tiro libre le acabó por pegar. María está seguramente, será, ahora sí, de Mercado. La capitana. Ojo, 4 en la barrera. Va a ser Mercado y le va a pegar a puerta a Mercado. ¡Le pegó! ¡Excelente! Rangel, hubo un desvío. Además le botó antes la pelota. La acaba metiendo las dos manos y mandándola hacia un costado. Cerca estuvo de nuevo Tigres. Y rápidamente pone la pelota en circulación Gómez Junco. Tocando para Villarreal. Puede mandar el centro. Hace el individual. Sigue Villarreal. El balón que ve elevado. A primer par, acaba rechazando la defensa en dos tiempos. El balón que va hacia atrás. No hay ningún problema. Puebla espera a todos en propio terreno de juego. Saludos a toda la gente que nos describe. Antonio Tazueta. Roberto Luis Jiménez. Isaac. Una cantidad de gente impresionante la que nos describe a través de redes sociales. Pelota que tiene Morán. Pierde la pelota Puebla. Recupera bien Elizondo. Y va a abrir hacia la banda de la derecha. Villarreal con el esférico. Lace la pasada. Balón hacia adelante. Tocando para Estefany Mayor. De nuevo Villarreal. Gira sobre su propio eje. Marca bien Puebla. Toca para Natalia Gómez Junco. La pide Katy Martínez. En medio campo. Pero prefieren abrir con María Sánchez. Que ha sido la más participativa de todo Tigres. Ojo. Sánchez puede mandar el centro. Es buenísimo. A primer polo. Atención que la pelota recorre el área. Y acá cuidado. Viene Sierra. Centro. Razo. En dos tiempos. Tiene que sacar la defensa de Puebla. Tigres. Está cerca Natati. Puebla quiere mover un poco las piezas. Y acá se va Castro. Va a entrar Valencia. Sí. Ahí Citlaly y Valencia. La encargada de portar la casaca número 19. Mientras que se va es la número 10. Lo decías, ¿no? Castro. Creo que tuvo participación discreta. Y otra que se va, que para mí es de las de mayor cualidad, es Diana Cáceres, la encargada de... Diana, perdón, Cáceres, que es la encargada de hacer la anotación por parte de Puebla. Y quien termina ingresando es Keila Zarate. Quizás esta modificación, Ramón, vaya más hacia el lado de tratar ya de conservar el marcador. Es decir, van 73 minutos, quedan poco más de 15 de juego. Y si poblas más la parte de medio campo y de defensa, puedes seguir atropellando mucho las intenciones que han sido erráticas de Tigres. Esa misma impresión me da, es tratar de meter más gente, en este caso fresca, para que vaya a entorpecer el ataque que pueda provocar el equipo de Tigres. Y si por ahí queda alguna jugada en donde rebote y la única jugadora que están dejando en este momento en punta, pues gente con piernas frescas pueda llegar a tratar de colaborar. Pero yo en este momento creo que para Puebla firmarían sin duda alguna un empate sacándolo de aquí del volcán. De acuerdo, cuando viene con la pelota Tigres intentando hacer la maniobra individual Stephanie Mayor, la pelota se pelea con fuerza. Gomez Junco tocando hacia atrás y le va a dar toda la vuelta a Mercado. Tocando para Greta Espinosa, que hace el individual Katy Martínez, bien marcada por Dulce Martínez ahí en esa zona. Katy mete el cuerpo, pide en falta. La juez central dice que sí, la hay, habrá tiro libre entonces para el equipo visitante. Es una cosa brutal. Ya estoy sonriendo. Sí, y no sabemos ni qué es. Bueno, el tiro libre, Mercado a pegar a la pelota. Tiro de esquina, perdón. Esperan seis adentro del área, tocando en corto con Stephanie Mayor, otra vez para Mercado. Ojo que puede venir el centro, elevadísimo. Y hacia segundo palo, acaba sacando la defensa de buena forma. El balón que va completamente dividido y cuidado que puede venir el servicio. Cierra con el balón. Acaba muy bien Lupita marcando en esa zona y de nuevo ahora tiro de esquina, que Tigres tiene prisa. Tigres tiene los tres puntos. Ahí está Lupita, que acababa de entrar en este segundo tiempo. Pelota parada de nuevo. Rangel acomodando a la suya. Vendrá entonces el tiro de esquina. Le va a pegar María Sánchez a la pelota. María, el centro que va cerradísimo. Acaba sacando la defensa. Balón que va dividido. Gómez Junco, acaba recorriendo un costado y abraza que le meta la sorpresa. Ramón Anacati que les tengo es la siguiente. Y le va a caer en esta zona a Bianca Sierra, que puede mandar el centro. Prefiere tocar en corto Stephanie Mayorón. Le seguí toda la primera. Sigue Stephanie. Falta. Y podrá ser de tarjeta. Vladi hay tiro libre para Tigres. Cuatro adentro del área, que podrían ser hasta cinco. María Sánchez a pegarle al balón. María va del centro. Se el segundo. Polo acaba rechazando bien la defensa. Qué siento. Mete María Sánchez de llamar la atención. Gómez Junco a poner otra vez en juego. Pelota dentro del área. Katy intenta peinar. Stephanie Mayor va por la pelota. Katy de nuevo intentando después. Mirar la jugada que se va desviando. Y habrá sangre de meta para Polo. Arian Alizondo. Bianca Sierra. Ando hacia adelante. Era buena la idea. La devolución es aún mejor. Cuidado Villarreal. El centro. Hay un desvío. Y habrá tiro de esquina en punto de la derecha. A favor del equipo de Tigres. A ver si pueden generar alguna ocasión de peligro. Sabemos que María Sánchez lo lleva haciendo todos los tiros de esquina. La gran mayoría que ha cobrado. Súper cerrados. A primer palo. Es todo para Nati Villarreal. Se va con la playera 17. Entra con el 19. Bianca Sierra. Por cierto, Villarreal que estaba amonestada. Entonces en este momento están limpios de tarjetas las jugadoras de Tigres. Perfecto. Blanca Solís entonces. Al terreno de juego. Otra vez centro. Cerrado. Súper en la línea. El contaremate. Y después el mar de piernas. El balón que nadie le pone orden. Cuidado con esta. Intenta Tigres. Elizondo rechaza la defensa de buena forma. Esa fórmula de María Sánchez simplemente no... Cuidado que viene el centro. Segundo polo. Katy Martínez. El balón que va dividido. Después el rechace defensivo es bastante correcto. Ahorita lo comentamos porque los centros de María son súper peligrosos. Justamente Sánchez tocando hacia atrás del centro que va. Hace primer palo recorriendo el área. Katy Martínez va por la pelota. Tocando en corto. Elizondo le va a pegar a puerta para terminar la jugada. No caduca iba a decir Anacati. Esa manera, esa fórmula de cobrar de parte de María Sánchez. Siempre cerrado. Y ahí de suerte acaba sacando la defensa. Sí, tiene un extraordinario golpeo esta futbolista de Tigres. Y también creo que la participación de Brisa Arangel ha sido muy positiva con el equipo de Puebla. Ha sabido leer las jugadas. Ha dado orden a su defensa. Y además ha corrido con ese toque de suerte que a veces se necesita para poder llevarte los puntos. Y acá otra barria defensiva bastante correcta. Vladi, habrá tiro de esquina. Sí, perdón por el lapsus. Es Blanca Solit que justamente da un pase ahí habilitando de taquito. Un pase de lujo que se va un poco largo. Pero a final de cuentas se consigue un tiro de esquina importante. Ahorita les platico lo que podría significar este resultado. Te dejo. Otra vez cerrado la pelota. Dividida, gol. ¡Gol! ¡De Tigres! La recién ingresada. Blanca Solit acaba dividiendo la pelota. Tigres ya lo gana 2 a 1. Es un gol por la salud. Con este gol apoyamos con 20 mastografías a mujeres de escasos recursos. Gracias a GNP Seguros, a Fundación Televisa y TUDN. Acababa de entrar a Nakati. Estefany Mayor que acaba. Y después creo que es autogol de Puebla. En esa toma me pareció ver autogol. Ya lo estaremos viendo. Pero Tigres lo gana 2 a 1. ¿Cómo va el dicho? ¿Tanto va el cántaro al agua? Segundo tiempo fue de Tigres. Sin tanta claridad. Pero con la contundencia necesaria e intención para llevarse el juego. Sí, de acuerdo. Y el gol se acaba quedando después de un tiro de esquina. Acá hay un ligero roce. Volviendo muy complicados. Entonces será un partido que más allá de los puntos tendrá que venir para el análisis. Sí, claro. De acuerdo. Balón que va a intentar Puebla hacer daño. Se cumple el gol 93. Acaba el partido Tigres. Se lleva los tres puntos en un juego dramático. Donde Puebla lo empató. Alargó lo más que pudo justamente esto. Y al final Tigres lo gana 2 a 1.